Nos despertamos temprano. Era una mañana muy agradable. Después de un reponedor desayuno, los chicos de Turismo Alicancura nos pasaron a buscar en Labán para llevarnos a visitar uno de los destinos más populares de nuestro país. El Parque Nacional Conguillín. El parque tiene una entrada norte y una entrada sur por la que llegamos nosotros. Si viajas en bus desde Temuco, el recorrido llega hasta Melipeuco. Y de ahí son unos 9 kilómetros de camino pavimentado antes de llegar a la caseta de entrada. Por la pandemia, el áforo máximo del parque es de 200 personas al día. Cuando alcanzan ese número el parque se cierra, así que debes preocuparte de llegar temprano. Frente a la caseta de entrada, recorrimos el primer sendero del día. Nos adentramos en un campo de roca volcánica, resultado de una antigua erupción del imponente volcán Yaima. La roca está cubierta de un fino líquen blanco, simbiosis de hongos y algas que van degradando la roca y lentamente la convierten en suelo fértil, donde crecerán enormes bosques. Desde acá tenemos una vista privilegiada del cañón formado por el origen del río Truful Truful y la vida que baja junto a él. Continuamos adentrándonos más en el parque, por unos 10 kilómetros de camino de Ripio, hasta llegar al destino más popular de Conguillío, que año a año congrega a miles de visitantes. Es la Laguna Arcoiris, que se ha hecho tremendamente popular en Instagram. El espectáculo de colores en el agua es hermoso y vale la pena conocerlo. Nos dijeron que el momento en que mejor se aprecia toda la belleza de esta laguna es en el amanecer, porque los colores brillan mucho más y se distingue nítidamente todo este espectáculo caleidoscópico. ¿Al parecer existe esta tradición en que los visitantes tiran monedas a la laguna como si fuera una fuente de los deseos? Usted no lo haga, porque con eso alteran el equilibrio y la pureza del lugar. Después de las fotos e historias de rigor, seguimos hacia otro de los principales atractivos de Conguillío, la Sierra Nevada. Este sendero de trekking impacta desde el principio, ya que comienza en medio del bosque nativo, dominado por Coyhues y Araucario. Después de meses de cuarentena, disfruté como nunca el sonido de las aves, la brisa refrescante, ese aroma bosque y el hermoso paisaje. Además que nos tocó un día ideal para caminar, despejado, pero no muy caluroso. Pensé que el camino iba a ser mucho más agotador, pero la verdad es que se puede realizar sin tener un gran estado físico. De todas maneras, te recomiendo llevar suficiente agua, al menos dos litros, zapatos cómodos e, idealmente, bastones de caminato. Nosotros tomamos un tour guiado, pero si vas solo, no te vas a perder, porque el camino está señalizado por estos pilares informativos. Poco a poco, la vegetación iba cambiando, hasta que, sin darnos cuenta, estábamos en medio de un bosque de araucarías, uno de los árboles más imponentes de nuestro país, que incluso es considerado sagrado por el pueblo pehuanche. A lo largo de miles de años de evolución, su corteza se ha endurecido, adaptándose a un ambiente en que las erupciones volcánicas y los incendios forestales son peligros frecuentes. Sin embargo, no están adaptados para el cambio climático o para la rápida degradación de sus ambientes producida por la acción del hombre, razón por la que se considera la araucaria una especie en peligro de extinción. Después de mucho subir, llegamos a los sectores más altos de la Sierra Nevada. Ya no había vegetación que nos cubriera y estábamos entre el sol y la nieve, así que te sugiero usar protección solar e ir aplicándola cada cierto tiempo durante el viaje. Desde allí, el paisaje era hermoso y podíamos ver en todo su esplendor el lago Conguillío y el volcán Yaima. No alcanzamos a llegar al final del sendero. Se nos hizo muy tarde en la subida y teníamos que volver para llegar a tiempo al transporte que nos iba a llevar de vuelta a Melipeu. Vamos de vuelta. Ha sido un bonito día, bonito viaje. Es espectacular todo, muy bonito. Muy bonito. Nuestro viaje a Melipeu, Conguillío, fue una escapada necesaria después de duros meses y el contacto con la naturaleza nos permitió recargar energía. Pero también fue un desafío porque viajar en pandemia es un riesgo y hay que estar atento a los permisos, a los horarios de los transportes que no son los mismos de antes, a las medidas de protección, a la situación epidemiológica. Pero sin duda que Conguillío y Melipeuco son lugares que vale la pena conocer si es que puedes hacerlo tomando todas las precauciones y usando tu permiso de vacaciones. Te dejo en la pantalla nuestro video sobre Melipeuco para que sepas más de este lugar. Y si llegaste hasta acá, aprovecha de suscribirte a nuestro canal para acompañarnos en todos nuestros viajes. Solo te voy a pedir que te cuides mucho para que podamos encontrarnos en próximas aventuras. Nos vemos en un nuevo destino.